Y, como digo también, lo último que hemos hecho en favor de la gente del campo es la aprobación del convenio, la firma del convenio con la empresa Autoprasis, para facilitar el acceso a esos campos a través de la gasolinera de las marismas. Estamos intentando resolver distintos problemas urbanísticos también heredados, como el tema de las naves nidos, que esperamos que ya quede resuelto en esta semana, una vez que se reciba la urbanización, que ha costado bastante tiempo terminar la urbanización y poder otorgar la licencia de ocupación de las naves. Esperamos que esta semana esté, para que en los próximos días también los empresarios de Rota, que estaban pendientes de esa autorización, puedan finalmente ocupar esas naves y que la zona franca se las pueda entregar. En el mismo sentido, la zona de las viviendas que se están terminando en el R2, en el suelo R2, pues hemos también aprobado una iniciativa para intentar resolver situaciones que se estaban dando en algunas promociones que no podían acceder a las licencias de primera ocupación. En el aspecto urbanístico, como he dicho, no solamente las ordenanzas, no solamente estas actuaciones, sino que también hemos reiniciado el trabajo para la contratación, la puesta en marcha del nuevo plan especial del centro histórico, que el equipo de gobierno anterior dejó paralizado y no terminó esos trabajos. Y, en ese sentido, se tienen que enmarcar distintas actuaciones de protección del centro, de revitalización del centro y de intentar mejorar la situación de nuestro cargo histórico. Estamos en la línea de trabajo con la delegación provincial y con la dirección de urbanismo, sobre todo para el tema de la forestal, para poner en marcha un nuevo plan de viviendas, para declarar, a raíz de la declaración de Rota, que también fue a pleno, como municipio libre de desahucio, podamos poner en marcha no solamente ese plan de viviendas, sino también una ordenanza actualizada de viviendas para buscar soluciones a distintas familias con problemas de vivienda o que necesitan viviendas en la localidad. Se ha modificado la ordenanza de servicios sociales para intentar atender a muchísima más gente. Yo quiero recordar que fue la primera delegación que visité como alcalde, que quiero felicitar el trabajo que hacen esas personas en servicios sociales, porque atienden a un número impresionante de gente durante todo este tiempo y, sobre todo, porque se han duplicado durante este año, durante estos seis meses, las ayudas en servicios sociales que se venían otorgando a las distintas familias necesitadas. En el presupuesto de mañana, que se verá, no solamente se amplía la partida, sino que se comprueba también que esa partida se agota, a diferencia de años anteriores que no se llegaba ni a la mitad del gasto en esas partidas. Quiero la Laguna del Moral. Otra de las reivindicaciones que veníamos, la Guardería de Laguna del Moral, que veníamos demandando, ya se ha adjudicado. Ya ayer se entregaban las llaves a la nueva empresa que ha contratado, que hemos contratado por parte del ayuntamiento. Esa empresa, además, se ha comprometido a que el personal que se vaya a contratar para esa guardería sea personal de derrota, cosa que es muy de agradecer, y que se abrirá en los próximos días. Se va a abrir también el plazo de inscripciones en estas dos semanas de diciembre para que los distintos ciudadanos de Rota puedan inscribir a sus hijos. Ya está en vigor, entraba en esta semana también, la ordenanza que regulará el precio público de esa guardería, y quiero recordar que en esa ordenanza vienen también recogidas las bonificaciones que asumirá el ayuntamiento para aquellas familias que cumplan los requisitos que marca la Junta de Andalucía y puedan acogerse a esas bonificaciones, a todas aquellas que el ayuntamiento va a cubrir porque no cubre la empresa. Como habíamos comentado en el pliego, cuando se puso en marcha, la empresa asumía una serie de bonificaciones y las que la empresa finalmente no asuma, el ayuntamiento lo asumirá en función de lo que se ha aprobado en esa ordenanza. Por otro lado, y ya un poco resumiendo, hemos mejorado las relaciones con la entidad de conservación de Costa Ballena, estamos a punto de firmar un nuevo convenio, se está haciendo el punto limpio de Costa Ballena, se están limpiando los arroyos de Costa Ballena y el arroyo de Alcántara que hace muchos años que no se hacía, se ha puesto en marcha la ampliación de la depuradora, se cambió la temporada de playas ampliándose y creo que ha dado un buen resultado durante un mes más estar a plena disposición de los ciudadanos que nos visitan los servicios de playas. Creo que hemos mantenido distintas reuniones con los hoteleros para intentar desestacionalizar el turismo y queremos apostar en esa línea también por mejorar ese servicio que se presta por parte del ayuntamiento y en ese sentido también destacar modificaciones que se han hecho, como por ejemplo en la fiesta de la hurta, modificaciones que se han hecho en las fiestas patronales, modificaciones que se han hecho en las fiestas navideñas, sobre todo para intentar ir dando mayor contenido, mayor dinamismo al comercio local. Una apuesta por el comercio que en esta fecha se va a ver reforzada por recuperar lo que es el alumbrado de fiestas, por hacer distintas actividades de animación que se harán en este año para atraer a la gente al comercio local y estamos trabajando también por resolver uno de los problemas que también nos hemos encontrado con el cierre del aparcamiento de los salesianos que nos demandan muchos comerciantes y que esperamos que en estos días también esté resuelto para que esté a disposición de los vecinos de la localidad.